Marta Moya es una reconocida profesional que mantiene activa su labor como escritora. En tiempos de coronavirus, aprovecha la estancia en su casa para profundizar en artículos ya escritos y elaborar otros sobre temas de interés y fechas históricas. A partir de que se decreta el aislamiento en casa, yo pensé que era una oportunidad muy importante para leer en primer lugar y para revisar trabajos que ya había hecho en otras ocasiones, profundizar en ellos y escribir. Los trabajos aparecen reflejados en sitios de alcance nacional, incluso otros son vistos más allá de nuestras fronteras. Temas como peligros, vulnerabilidades y riesgos para los diagnósticos que se realizan en los centros educativos y las comunidades. Un tema muy importante son aquellos relacionados con las percepciones de riesgo. Trabajos para el 20 aniversario del concepto de revolución proclamado por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. El centenario de Celia Sánchez fue otro. El de Martí resiliente, porque considero que es el cubano más resiliente de todos los tiempos. Y sobre la muerte, que es otro de los temas muy importantes también en Martí. Una manera útil de aprovechar el tiempo, válido para aquellos que tienen agotada la estancia en la casa. Cuando uno tiene determinados conocimientos, es importante, según mi criterio, compartirlos con los demás. Porque considero que las personas pueden, a partir de ello, analizar, reflexionar, valorar. Y por otra parte, es una manera de sentirme útil. Guillermo Martínez López, Notisur.